Seguimos aquí en este aula de la Escuela de Organización Industrial, hablando de creatividad. Hemos visto en la anterior ponencia qué necesitamos para ser creativos y ahora vamos a ver, vamos a ahondar un poco más y vamos a ver que además ser creativos es bueno para nuestra salud. Nuestro siguiente ponente es Juan Pastor, profesor de la escuela, profesor en el área, es experto en creatividad e innovación personal, es vicepresidente de la Asociación de Creativa ASOCREA, director de la Fundación Ópera Prima y creador de la web de innovación Neuronilla y es profesor de la escuela en todos nuestros cursos de innovación y creatividad. Muchas gracias Juan y vamos a ver cómo nos descubres cómo ser creativos es bueno para nuestra salud y para la que nos rodea. Muchas gracias. Muchas gracias Mariló. Buenos días a todos y a todas. Después de la conferencia de magia anterior, no sé si me voy a empezar a desnudar para que surja algo de magia o cómo llegar a la altura, pero vamos, yo creo que lo vamos a pasar bien. Un dato también por alguna de las cosas que vamos a hacer en esta ponencia, que no lo ha apuntado en la presentación, es desde que soy pequeño, desde que era creativo, imaginativo, practico artes marciales, soy cinturón negro de judo, segundo Dan, y luego también soy profesor de Tai Chi y practico Chi Kung. Entonces el trabajo que vamos a hacer, que nadie se asuste, no vamos a hacer aquí una pelea ninja de ningún tipo, que nadie se asuste, pero lo que os quiero transmitir es un trabajo que normalmente cuando hablamos de la creatividad solo nos centramos en la cabeza y lo que yo os quiero transmitir es que hablar de la creatividad es hablar del cuerpo, porque creamos con todo el cuerpo. La primera reflexión que os quiero lanzar es que la creatividad no existe, existe, existen los creativos, los creativos son las creativas, y lo que tenemos que trabajar es en desarrollar nuestra capacidad creativa. Ya lo han dicho mis compañeros antes, esa capacidad todos la teníais, a lo mejor está bloqueada, entonces lo que vamos a aprender es a cómo desbloquear esa capacidad y cómo seguir generando ideas, porque las personas y las organizaciones que no generan ideas acaban enfermando y al final acaban muriendo. Yo tengo el dudoso honor de empezar tres veces el doctorado y no acabarlo ninguna, pero he aprendido mucho a los cursos de doctorado que fui y fui a uno que era de arteterapia, en el cual pues un poco investigamos cómo la expresión creativa ayuda en la recuperación de enfermedades, en la recuperación de lecciones, es decir, el expresar las emociones. Entonces, la creatividad es buena para la salud vuestra y de vuestras organizaciones, y tenéis que trabajar por el cuidado de vuestra salud. Y la primera idea que aprendemos cuando entramos en una empresa, cuando estudiamos empresariales o hacemos un MBA, es pensar de forma eficiente, ¿vale? Que los números cuadren, vender, ampliar mercados, ¿vale? Y siempre desde la eficiencia. Y lo que os quiero transmitir es no solo pensar de forma eficiente, sino pensar de forma diferente. Y para pensar de forma diferente tenemos que pensar con todo nuestro cuerpo, ¿vale? Y vamos a hacer una primera reflexión sobre eso, que es trabajar con la razón, con la emoción, con la acción, con el cuerpo y con el contexto. Y os voy a pedir una pequeña práctica, ¿vale? Si alguien no se siente así de repente a gusto, pues no pasa nada, se sienta y escucha. Lo que os voy a pedir es que respiremos, ¿vale? Y vamos a respirar y vamos a analizar cómo respiramos. Y os pido, por favor, que os pongáis de pie. Y en este momento, os pido que conectéis dónde está vuestra respiración. Si vuestra respiración está A esta altura, si vuestra respiración está a mediana altura o por la zona del estómago. Poner un poco la mano para que yo vea ahí un sondeo por dónde está la respiración. Cuando somos pequeños o cuando veáis un bebé dormir vais a ver que cuando está descansando se le hincha la tripita al respirar, ¿vale? Esa es la respiración fetén, la respiración buena. Es la respiración que llamamos abdominal, con el cual no solo aumentamos nuestra capacidad torácica, sino también masajeamos los órganos internos. A medida que vamos creciendo, vamos perdiendo esa capacidad de respirar y cada vez respiramos peor. Y un elemento fundamental para ser creativos es oxigenar bien nuestro cerebro. Entonces, tenemos que recuperar esa capacidad de respirar que todos tenéis, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una pequeña experiencia. Y la pequeña experiencia es que os vais a poner las dos manos debajo de... a la altura del ombligo. Vais a coger el oxígeno por la nariz y lo vais a soltar por la boca. Posiblemente, la primera sensación que habéis tenido ha sido de contraer los pulmones, ¿vale? Y luego volver a soltar el aire. Lo que os pido es cerrar los ojos y visualizar como si en vuestro estómago hubiera un globo que con el aire se hincha y al soltar el aire se deshincha. Entonces, cogemos el aire e intentamos... Volvemos a coger aire e intentamos que se expanda nuestro estómago. Soltamos el aire, cogemos el aire, soltamos el aire. Abrimos los ojos y nos estiramos. Nos estiramos, abrimos la boca. Sin miedo, ¿eh? No estiramiento forzado, es decir, coño, en expo management aquí respirando y abriendo la boca, nada, sin problema. Nos estiramos y bajamos y nos sentamos. La primera recomendación para el desarrollo de vuestra salud y de vuestra creatividad es el caminar. Cuando tengáis un problema, caminad. Si leéis la biografía de los grandes innovadores en todos los ámbitos, vais a ver que el caminar está muy presente. Vuestro cuerpo o nuestro cuerpo está diseñado para pensar en movimiento. Lo de pensar sentado en un ordenador, eso es a partir del siglo XX. Pero hasta el siglo XX hemos evolucionado gracias a pensar en movimiento. Por lo tanto, recomendación todos los días intentar caminar aunque sea diez minutos. ¿Y cómo caminamos? Pues os voy a dar un pequeño truco para ese caminar creativo. Podéis caminar por cualquier lugar, lo recomendable es caminar por un parque, un espacio natural o también por la ciudad. Entonces, vais caminando y normalmente decís, joder, se me ha olvidado mandar este correo electrónico, tengo que ir a la compra, tengo que entregar el proyecto y todo lo que hay a vuestro alrededor se olvida. Entonces, lo que os pido es que cada cierto tiempo de vuestro caminar conectéis con vuestra respiración y simplemente cojáis aire y soltéis aire diez veces. Vais caminando y cogéis aire y soltáis aire diez veces. y luego las ideas que vayan viniendo, pues que vengan. Pero intentaros no enganchar emocionalmente a las ideas en ese trabajo de caminar. Porque, como hemos visto antes, si nos enganchamos a las emociones, perdemos la concentración. Y el trabajo creativo es acercar el foco, alejar el foco. Acercar el foco, alejar el foco. Estamos trabajando con el foco muy centrado en los problemas, entonces tenemos que alejar el foco. Porque si las 24 horas del día estamos rumiando problemas, la capacidad creativa disminuye porque no hemos alejado el foco y no hemos visto la vida desde otra perspectiva. Entonces, caminad y respirad. La capacidad creativa es establecer relaciones entre experiencias antes no relacionadas. Y normalmente nuestra vida está muy definida. Vamos a los mismos sitios, por los mismos caminos, interaccionamos con las mismas personas y las respuestas que tenemos son, en la mayoría de las veces, respuestas esperadas. Y lo que tenemos que buscar son esas respuestas inesperadas y estar abiertos a la interacción. Entonces, vamos a seguir con otra experiencia. Y esa experiencia es que nos vamos a levantar y nos vamos a presentar a alguien que esté a nuestro alrededor que no conozcamos. ¿Vale? Os levantáis, a alguien que nos conozcáis, os saludáis, os presentáis. Buscad a alguien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? Ese ingeniero. Ajá. ¿Y qué trabajas? ¿Una empresa? Es una empresa también relacionada con la energía nuclear. Ajá. También practico tai chi. Ajá. Muy bien, muy bien. También la recreación abdominal. Muy bien. Pues nada. Está resultando curioso, interesante. Muy bien. Pues nada. Me alegro. ¿Vale? Hablamos con otra persona que no conozcamos. Con otra persona que no conozcamos, nos presentamos. Otra persona distinta que no conozcamos. palabra de la actividad que no solo se ha convertido en contra de la actividad se ha convertido en una actividad Muy bien. Muchas gracias. Pues dentro de estos ejercicios, poneros la interacción con realidades no conocidas, con personas no conocidas y abriros a lo no predispuesto. Yo cuando trabajo con mis alumnos en la EOI y muchos a la hora de trabajar la creatividad se identifican como poco creativos, les invito a trabajar el proceso de reconectar o conectar con la creatividad. Porque yo normalmente digo que cuando decimos me voy al campo a desconectar o me voy al mar a desconectar, yo les digo no, te vas al campo o al mar a conectar, porque la mayoría del tiempo estás desconectado. Y entonces les invito a entrar en una dinámica, en una dinámica para recuperar lo que os he dicho, la capacidad creativa que todos y todas tenéis. Y esa pasa por atender. Lo que hemos visto antes con la conferencia anterior es el desarrollar la capacidad de atender. De todo lo que hay nos llama la atención algo. Y después de que algo nos llama la atención, nos cuidamos de aprender. Entonces, abrir, atendernos, cuidarnos de aprender y al final aparece la pasión. Es decir, que no podemos parar de atender y no podemos parar de cuidar. Y en nuestra mentalidad occidental creemos que es una estación final. Creemos que es la estación final que cuando ya he amado, que cuando ya siento pasión por algo, pues dejo de atender. Y ese es el principio para pifiarla. Yo monto una empresa, creo mi empresa y al principio atiendo, con el grupo que me monto la empresa, me preocupo de ellos, de su familia, de sus necesidades. Pero a medida que va creciendo la empresa, me voy desconectando la atención. Y dejo de cuidar. Dejo de preocupar. ¿Qué tal la familia? ¿Qué has pasado el fin de semana? Y llegamos el lunes y decimos objetivos. Vamos a trabajar. Tenemos que conseguir llegar hasta aquí o hasta allá. Y entonces dejamos de amar. Y ahí aparece el bloqueo creativo. ¿Cómo recuperamos eso? Pues muy fácil. Volviendo a atender. ¿Vale? Volviendo a preguntarse. ¿Vale? Volviendo a interactuar. ¿Y cómo trasladamos este proceso o este proceso o este ciclo al trabajo de creatividad? Porque el atender significa información. Para poder innovar necesitamos información. El cuidar es generar conocimiento. Con la información que tú recibes generas conocimiento. Y la pasión y el amor es la expresión de ese conocimiento aportando algo nuevo. Este, en el dominical de un periódico que ahora no me acuerdo. Porque como el domingo compro todos los periódicos y ya no me acuerdo de dónde es el dominical. Venía una entrevista al creador de Twitter. Y el titular decía, he nacido para crear. Todos los que estáis aquí habéis nacido para crear. Habéis nacido para dar un paso más. Para contribuir a vuestras empresas y a vuestras organizaciones. Y a contribuir a aportar algo nuevo. Y algo diferenciador. Porque cuando no aportamos algo nuevo, nos aburrimos. Y cuando nos aburrimos, al final, desconectamos. Por lo tanto, información, conocimiento y pasión. ¿Cómo lo trasladamos al trabajo de creatividad? O, en vuestras organizaciones, ¿cómo identificamos el hacer un equipo creativo? Por lo tanto, el mayor error que solemos cometer a la hora de crear un equipo creativo es rodearnos con gente que son como nosotros. Por lo tanto, yo trabajo mucho con el sector creativo. Entonces, los diseñadores dicen, yo no me voy a poner con uno de empresariales, sino me voy a juntar con otros diseñadores. Y entonces, así nos entendemos. Y los ingenieros, pues se juntan con otros ingenieros porque los diseñadores son muy creativos y les producen muchos problemas. Entonces, tenemos que ser conscientes que en la organización necesitamos personas que tengan predisposición a ser aire. A volar, a generar ideas, a buscar ideas nuevas. Tenemos gente o necesitamos gente que tenga predisposición a ser agua. A dudar, a cuestionar, al plantearse por qué no hacemos las cosas de forma diferente. Necesitamos a gente que sea tierra, que sea capaz de que haga muy bien las estes, que haga muy bien los proyectos, que haga muy bien toda la labor de definir, conceptualizar, concretar. Y luego necesitamos a gente que sea fuego. ¿Y qué pasa cuando yo soy un emprendedor que hago todo eso? Pues que tengo que pasar por todas las partes de ese proceso. Pero, como un ciclo. Tengo que dedicar un tiempo a ser aire, a generar ideas. Tengo que dedicar un tiempo a ser agua, a cuestionar esas ideas. Tengo que dedicar un tiempo a ser tierra. Y tengo que dedicar un tiempo a ser fuego. ¿Y cuál es el problema? Que la mayoría de las veces solo nos dedicamos a ser tierra. A concretar, a planificar, a decidir. Y no hacemos el círculo. Y buscamos a gente, o caemos en la tentación de buscar a gente que es como nosotros. Esa es la home del primer proyecto que hice de emprendedor, que se llama Neuronilla.com, que es un espacio que yo os diría que es imprescindible para el desarrollo de vuestra capacidad creativa. No sé si alguno que está aquí conoce Neuronilla. Levantáis la mano. Pues muy bien. Entonces, Neuronilla.com, ¿qué nos enseñó Neuronilla.com? Pues que el abrir los contenidos de creatividad, nosotros cuando creamos Neuronilla.com, lo que queríamos era compartir información sobre creatividad e innovación. Y entonces, empezamos a traer todas las técnicas de creatividad. Ahí, si os metéis en técnicas de creatividad, vais a ver muchísimas técnicas de creatividad. Bibliografía, muchísimos libros de creatividad. Todo la información a vuestro alcance. ¿Eso es determinante para ser creativo? No. Para ser creativo, lo determinante es cómo hacemos esa combinación. ¿Vale? Cómo combinamos los distintos elementos para aportar cosas nuevas. La tendencia es la madre de la ciencia. Yo os invito no solo a fijaros en las modas, sino a buscar en los márgenes. ¿Sabéis para qué se crearon los test de inteligencia? ¿Para identificar a la gente más inteligente? No. Los test de inteligencia se crearon para identificar a la gente que no era apta para el sistema educativo. Y normalmente, en los test de inteligencia y en el sistema educativo, lo que buscamos es la campana de Gauss. ¿Conocéis la campana de Gauss? Y es estar dentro de la media. ¿Vale? Entonces, yo no soy mago, pero voy a hacer un experimento de magia aquí, ya que me he motivado con el... ¿Me dejáis un bowling? Vamos a hacer... Un lápiz, sí. Vamos a hacer un pequeño sondeo de vuestra percepción, de vuestra capacidad creativa. ¿Vale? Y voy a adivinar dónde va a estar la mayoría. Os voy a preguntar por tres categorías. ¿Vale? Si os percibís poco creativos, medianamente creativos o muy creativos. Y lo vais a hacer cuando yo os lo pregunte de la forma más rápida posible. ¿Vale? Entonces, aquí voy a escribir la predicción. ¿Cómo te llaman? ¿Vale? Entonces, levantar la mano a aquellos que os consideréis poco creativos. Levantar la mano a aquellos que os consideréis... Los poco creativos siempre suelen levantar la mano así. ¿Sabes? Diciendo, madre mía... Bueno, venga. Levantar la mano a aquellos que os consideréis medianamente creativos. Mirad ahí alrededor. Y levantar la mano a aquellos que os consideréis muy creativos. ¿Vale? ¿Dónde estaba la mayoría? En el medio. El sistema educativo nos tiende a llevar al medio. Vamos a hacer... Como me estoy motivando con esto... Vamos a hacer otro experimento. Os voy a mandar... Os voy a pedir una... Que hagáis una cosa... Y la tenéis que realizar en tres segundos. Cogéis un folio... Y un lápiz... Y rápidamente... Cuando acabe de decir la indicación... La hacéis. ¿Vale? En tres segundos... Tenéis que... Espera. En tres segundos... Tenéis que dibujar... Una casa. Uno... Dos... Tres... Casa... Bueno, espera. Repito. En tres segundos... Vamos a poner cinco. En cinco segundos... En cinco segundos vais a dibujar... Dibujar una casa. Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco. ¿Vale? Voy a hacer un... Un escáner mental... Así en vuestros cerebros... Y voy a intentar adivinar qué casa ha dibujado la mayoría. ¿Puede ser esta casa la que ha dibujado la mayoría? Bueno, la casa de Heidi... El tejadito... Tal... ¿Vale? Estamos... Educados en un sistema basado... En la revolución industrial. ¿Qué es lo que buscaba? Formar fundamentalmente... Operarios y gerentes. Por lo tanto, era importante que todo el mundo entrara dentro de la media. En pedagogía llamamos educación especial... Dentro del mismo concepto de educación especial... A la gente con altas capacidades... Y a la gente con dificultades de aprendizaje. Todo lo que se sale de la media es educación especial. Por lo tanto, la tendencia... Antes de ser moda... Está dentro de lo especial. Y os invito a explorar en las tendencias. ¿Sabéis... ¿Sabéis qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Que levante la mano la gente que sepa qué es esto. Es un código BIDI. ¿Vale? Ahora, cualquier emprendedor que quiera poner una empresa de códigos BIDI... Lo lleva bastante complicadito. Porque eso ya es moda. ¿Vosotros conocéis qué es la gamificación? ¿Alguien conoce qué es la gamificación? Una persona. Con el código BIDI han levantado la mano muchas más personas que con la gamificación. ¿Alguien conoce qué es el diseño de servicios? Que no es diseñar cuartos de baño. ¿Alguien conoce qué es el diseño de servicios? Nadie conoce... Una persona conoce qué es el diseño de servicios. Esto es la moda y esto es la tendencia. ¿Vale? Por lo tanto, es importante que seamos conscientes de que tenemos que explorar en los márgenes. ¿Vale? En lo que... En lo friki. ¿Vale? Y ahí podemos tener alimento para esa capacidad creativa. No solo explorar sobre la moda. No solo aprender de Steve Jobs. Porque Steve Jobs ya es moda. No es emergente. No es friki. No es educación especial. ¿Vale? En mi experiencia de judo, de artes marciales, siempre... Bueno, eso está en todos los gimnasios. Y además de un símbolo que es el yin y el yang, el positivo y el negativo, ¿qué es lo que quiere transmitir? Que en nuestra sociedad actual y en nuestras empresas es bastante interesante y bastante positivo. Lo que quiere transmitir es que no hay blanco y negro. Y en el momento actual lo que estamos viviendo es que la realidad tiene que ser o blanca o negra. Sino que dentro del negro hay un poco de blanco y dentro del blanco hay un poco de negro. En las empresas nos obsesionamos con gestionar el orden. Cuando tenemos que aprender a gestionar el caos. Porque en el caos es donde existen las posibilidades. ¿Pero qué pasa con el caos? Que el caos nos pone nerviosos. Que el caos nos inquieta. Porque creemos que se sale de la norma. Pero os voy a demostrar que vivís más en el caos que en el orden. Que levante la mano... Veis que también en el ejercicio creativo está lo de levantar la mano. Que levante la mano aquellos que tengan una tarjeta de fidelización de una compañía aérea. Que levante la mano aquellos que tengan tarjetas de fidelización de dos compañías aéreas. Levantad la mano aquellos que tengáis tarjetas de fidelización de más de dos compañías aéreas. Sois unos pecadores. Infieles. Amantes del caos. ¿Vale? Las empresas están obsesionadas con gestionar el orden cuando lo que tienen que aprender es a gestionar el caos. Que es que yo no tengo un patrón de comportamiento ordenado. Sino es caótico. Pero ante mis familiares y mis iguales mi vida es normal. ¿Vale? Por lo tanto, no tengáis miedo al caos. Los grandes innovadores son aquellos en los que el caos forma parte de su trabajo. Esas tendencias, esos ámbitos marginales son lugares donde podemos aprender. El problema no se trabaja jamás en cómo meterse en la cabeza de ideas nuevas, sino en cómo sacarse las ideas viejas. Ese es el trabajo fundamental a la hora de hacer creatividad con un grupo de directivos. Yo hace poco tuve la experiencia, no sé si buena o mala, de trabajar con un grupo de directivos de un sector bastante tradicional y que me decían que dinamizara una sesión de creatividad. No me dejaron elegir a las personas que participaran en el grupo, no me dejaron elegir el espacio y nos dijeron que confiáramos en ellos. Llegué a la sala y parecía la reunión del consejo de dirección más que una sesión de creatividad. Todos con la corbata y el traje y todos con mucha experiencia dentro del sector. Cualquier esfuerzo de pensar de forma diferente era un auténtico trauma. ¿Por qué? Porque su problema no era buscar las ideas nuevas, sino que estaban llenos de ideas viejas en la cabeza. Por lo tanto, preguntaros lo siguiente. ¿Qué os apasiona realmente? ¿Cuál es vuestro elemento? Ya yo recomiendo un libro de Ken Robinson, que si os metéis en los programas de Punset de la 2, hay muchas entrevistas suyas, que se llama El elemento. Cada uno de los que estáis aquí, os movís bien en un elemento. Pero ese elemento a lo mejor no tiene que ver nada con los estudios universitarios que habéis tenido. En los próximos años, muchos de los empleos que van a surgir no van a tener relación con los estudios que habéis realizado. Van a ser profesiones que salgan de combinación de distintas cosas. Por lo tanto, lo que tenéis que ser conscientes de cuál es tu elemento. Pues yo, mi elemento es organizar cosas. Y me da igual lo que hayas estudiado. Mi elemento es moverme bien. Mi elemento es conectar con las emociones de la gente. Mi elemento es manipular cosas. Y también preguntar antes de crear. Lo de todo por mi cliente, pero sin mi cliente, al final acaba enfermando a las organizaciones. Porque creemos que todos nuestros clientes no nos entienden cuando les proponemos cosas nuevas. Pero posiblemente es que no se las hemos contado bien o no les hemos preguntado antes de crear. Howard Garner, que recibió el premio Príncipe de Asturias el año pasado, revolucionó la creatividad y revolucionó la inteligencia hablando de las inteligencias múltiples. Porque los test de inteligencia que hicisteis en el cole, fundamentalmente lo que medían era la capacidad numérica y la capacidad verbal. Y él dijo que había unas inteligencias múltiples. Y esas inteligencias múltiples no estaban dentro del sistema educativo. Una inteligencia lógico-matemática, espacial, musical, corporal, cinética. Por lo tanto, lo que tenéis que ver es cuál es vuestro elemento y en qué inteligencia os podéis desarrollar mejor. Cuando la mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace? Es, mi inteligencia es la lógico-matemática. Por lo tanto, me concentro 100% en ser el mejor lógico-matemático del mundo. Por lo tanto, concéntrate 100% en ser el mejor lógico-matemático del mundo, pero busca otra inteligencia para desarrollar. Porque cuantas más inteligencias desarrolles, más será tu capacidad creativa. Puede ser un excelente físico, pero también practicar deporte. Y practicando deporte vas a ser mejor físico. Puede ser un excelente escritor y tocar un instrumento musical. A lo mejor nunca vas a triunfar como instrumentista, pero vas a ser mejor escritor. Por lo tanto, probar las distintas inteligencias y desarrollar vuestras distintas capacidades dentro de la inteligencia. Este es un ejemplo que pongo muchas veces y que es de un joven emprendedor que es de un pueblo de Extremadura que se llama Puebla de Alcocer y que demuestra que la creatividad tiene que ver mucho con la actitud. Y este chico lo echaron del instituto, no tenía trabajo y decidió quedarse en su pueblo desarrollando un proyecto innovador. Leyó una revista en la que unos investigadores habían desarrollado una patente para depurar agua con plantas naturales. Estos son unas plantas macrofitas que depuran el agua. Y entonces, él dijo, me gusta este proyecto. Se puso en contacto con los de la Universidad Politécnica y le dijeron, ¿tú que has estudiado? Nada, me han echado del instituto. Pues, muchos problemas. Se puso en contacto con gente que le pudiera ayudar a desarrollar el proyecto y le dijeron, ¿tú qué estudios tienes? Ninguno. Se puso en contacto con la Administración para que le ayudara a poner en marcha el proyecto y en muchos sitios le cerraron las puertas. Pero en otro le abrieron las puertas. Hizo un plan de empresa y fue a pedir un crédito porque su padre es carpintero y no tenía dinero para poner en marcha este proyecto y además le dijo, tú oposita a la Junta de Extremadura y luego por las tardes, pues, haces tu proyecto. Pero eso yo creo que no tiene mucho futuro. Y él siguió. Y un día me dijo, Juan, he creado un concepto filosófico nuevo del emprendedor. Y le digo, ¿y cuál es? Dice, es el topalantismo. ¿Y qué quiere decir el topalantismo? Es topalante. Ante los problemas, ante las dificultades, ante los obstáculos en todo trabajo creativo, yo me digo topalante, topalante, topalante. Por lo tanto, el topalantismo es básico para el desarrollo de vuestra capacidad creativa. Porque si no, desistís. Porque os van a decir muchas veces no. Y lo que tenéis que hacer es transformar el no en sí. Esta chica de ahí, pequeñita, es mi hija y la de al lado es su profesora, de cuando tenía tres años, y se llama Carmen. Y entonces, Carmen, todos los días del curso, les hacía hacer un trabajo creativo distinto. Todos los días. Todos los días, cuando la vas a recoger, lleva o llevaba un trabajo distinto. Y entonces, dije, madre mía, qué capacidad creativa tiene esta mujer. Y le dije, oye, Carmen, ¿cómo lo haces? Y dice, nada, yo no creo que soy la creativa, sino los creativos son mis alumnos. Y muchos de los proyectos salen de comentarios que yo voy escuchando dentro de la clase. ¿Cuál es el mayor enemigo de la capacidad creativa individual o grupal? El ego. La lucha por demostrar que yo soy el más creativo del mundo. Y el ego destruye compañías. El ego destruye familias. El ego destruye organizaciones. Y tenemos que aprender a gestionar ese ego. ¿Y cómo podemos gestionar ese ego? Es siendo facilitadores. Que también es ser creativo. Es ayudar a otros a que desarrollen su capacidad creativa. Prototipar. Probar. En la mesa teníais un folio. ¿No? O tenéis un folio. Vamos a hacer una pequeña experiencia de prototipado. Vais a tener... Ya os veo ya con el folio preparado. ¿Vale? Vais a tener que hacer un avión. Todavía no. ¿Vale? Vais a tener que hacer un avión. Y ese avión... Vamos a buscar dos conceptos que hemos visto al principio. Que sea diferente. Que aporte algo original. ¿Vale? Que sea un avión novedoso. Y que sea eficiente. Es decir, que lo lancemos. Y que vuele. ¿Vale? Y eso... En vez de hacerlo nosotros... Lo vamos a hacer en dos minutos... Con dos o tres compañeros. Nos vamos a poner de dos... De dos y de tres. ¿Vale? Y vamos a hacer un avión. Venga. Adelante. Venga, rápido. Solo tenemos dos minutos. Todos. ¿Tienen que esperar muy puntuales? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. 30 segundos. Vale, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Os habéis puesto, esto es como lo de la NASA, lo habéis hecho solo o lo habéis hecho en grupo? ¿Solos? Vale. ¿Cuántos aviones diferentes habéis hecho? Tres, físicamente, vale. Aquellas personas que consideréis que habéis hecho un avión eficiente y diferente, salid aquí con el avión. Venga, que alguien se anime. Un avión eficiente y un avión diferente. Vale, muy bien. Eficiente y diferente. Enseñamos el avión. Todos nos vamos a poner en esta línea, con los pies puestos aquí. A ver, todo el mundo en esta línea, con los pies puestos ahí. Y vamos a entender la eficiencia como la capacidad de llegar más lejos. ¿Vale? El del boli, cuidadito, que vaya ahí con parábola. Prepara los pies en el borde de... Ya veo algún creativo que estaba cogiendo ahí. Entonces... Uno... Soplar, aquellos que queráis soplar. Uno... Dos... Tres. Muy bien. Un aplauso aquí a los... Este es el avión... Y ya vamos a acabar. Este es el avión que ha llegado más lejos. Acordaros del ejercicio que hemos hecho la casa. Estamos predispuestos a pensar de forma convencional. Cuando lo que tenemos que hacer es buscar posibilidades y entender el problema de forma diferente. Nadie os estaba pidiendo el hacer un avión de papel, pero todos tenemos en la cabeza esa forma a la hora de hablar de avión de papel. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esto? Y esto, como idea final, es el estar abiertos. Y desafortunadamente, vivimos en un momento en el que nos están metiendo miedo por todos los sitios. Miedo a la intervención, miedo a la deuda, miedo... Y eso, ¿qué hace? Cerrarnos. Pero para salir de esta crisis vamos a necesitar desarrollar nuestra capacidad creativa. Por lo tanto, ante el miedo, abrir e interactuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos.